¿Qué pasa, Nyea? Es el Endou. Cada paso que damos, mi corazón pesa más. Todo es tan... oscuro. La puerta a la Segunda Tierra puede verse desde aquí. Hay muchos, Yapu merodeando. Quizás su presencia es lo que sientes. Quédate aquí. Voy a acabar con ellos. Sí. Tessa. Tessa. Él es... Él es nuestro guardián perdido. No. Quereimba, o lo que queda de él. Sí. Reconozco la lanza sagrada. Maestro Quereimba. ¿Qué te han hecho? El ya no es mi maestro. Acabaré con él, o aplastará tu corazón. ¿Qué pasa, Quereimba? ¿Por qué demoras tanto? Suéltala, cobarde. ¡Y muéstrate! ¿Creen que podrán contra mí? No existe persona tan íntegra, árbol tan firme, animal tan feroz y guerrero tan poderoso que pueda conmigo. No. Ustedes, pequeñas criaturas, no tienen oportunidad. Esa... Es Moñay. ¿Se creen especiales? Pronto formarán parte de mi ejército. Solo dejen florecer el ñañabú en sus corazones, como lo hizo Quereimba, que no dudó ni un segundo. Al final, todos tienen su precio. ¡Mentiroso! El fuego de Genicharu no permitirá que llegues a nuestra tierra. ¡Suficiente! ¡Termina con ellas, Quereimba! ¡Comienza con la más débil! ¡Bien! ¡En el blanco! Oye, grandote. Métete con alguien de tu tamaño. ¿Chelo? Volviste. ¡Ayúdenme! Hermana, Moñay nos dijo su punto débil. Y quiero ver si podemos hacer algo. Debe ser muy rápida y precisa. Si fallas, podría ser fatal. ¿Qué quieres hacer? ¡Salvar a Quereimba! ¡Maestro! ¡Aquí estoy! Recuerda. Directo al corazón. Pero sin mucha fuerza. No lo lastimes. ¡Qereimba! ¡Maestro! 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 ¿Está vivo? No lo sabemos. Ñaña Pu lo afectó mucho. Ahora todo depende de su fuerza interior. Entonces llevémoslo a la aldea. Vayan ustedes. Yo cruzaré el portal. Iré por Moñay. Voy contigo. No sé quién es este hombre, ni sé quién es Moñay, pero no volveré a abandonarlas cuando más necesitan de un amigo. Jamás podría ser un hombre libre con esta conciencia. ¡Somos un equipo! Mi corazón ahora está preparado. No me lastimará de nuevo. Llegó Yaguareté. ¡Cuida de mi maestro, Yaguareté! ¡Niáñapú! ¡Yapú! ¡Moñay! ¡Nunca podrán contra nosotros juntos! ¡Motiró! ¡Motiró! ¿Qué queda cuando uno pierde sus valores? Si la corrupción está en lo más hondo del corazón. ¿Es posible soñar con una recuperación? Chelito, me alegra que hayas recapacitado. Nunca se debe ignorar cuando la conciencia ha hablado. Ahora solo queda luchar para que juntos puedan brillar. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.